Bueno, va Castillejos. Y es falta. A los 30 minutos, 50 segundos, llegará Castillejos porque tiene la gran chance de la tarde hasta ahora. El penal para Central. Le pide a Tripodí que no se adelante. Fue convencido a cobrar el penal, Lustó. Llegará Gonzalo Castillejos. Muy alto el arquero de Quilmes. Busca un costado, Castillejos. ¡Castillejos! ¡Gol! 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 De Rosario, Central, Gonzalo, el goleador. Castillejos, Central 1. Quilmes 0 lo hizo el goleador. Que haya sido de penal no le quita ningún mérito a Central para que vaya ganando este partido. Por el cual hizo más hasta ahora. Estaba mejor en la mitad de la cancha. Llegaba a través de Ricky Gómez. Medina, que había... Se había tirado en un par de ocasiones. Ahora es la figura de este penal que cobró Lustó. Y Castillejos, que pone las cosas 1 a 0. Y está allá arriba también, en la tabla de goleadores. Claro, con 19 tantos, ese es el goleador de Central y del campeonato. 19 goles.